En asamblea presidida por el gobernador de Santander y que contó con la presencia de los líderes de la Mesa Nacional Cacautera, líderes de la protesta agrícola y alcaldes de los municipios afectados en el Magdalena Medio, se lograron avances significativos en el tema que concierne al cacao. Un primer punto fue el del precio. Eso va a ayudar a que el precio no se baje tanto y que pueda existir un alza. El subsidio por parte del Ministerio de Agricultura se mantiene por el primer semestre de este año por un valor de 400 pesos por kilo y la gobernación va a hacer un esfuerzo, un esfuerzo para que se compense y se alcance a llegar a 600 pesos. En segunda medida el mandatario refirió ante el tema de los créditos. El tema de los créditos, un compromiso de reunirnos el próximo martes a las 2 de la tarde con Finagro, con el Banco Agrario, con los delegados del Ministerio de Agricultura para proceder a mirar una reestructuración de los créditos. Además habló también sobre la importación, hecho que preocupa a los productores. Importación, si han bajado las importaciones del cacao en grano, de la cocoa, ejemplo, el año 2011 hubo 10 mil kilos, el año pasado mil kilos, es decir, si existe un control, pero vamos a interceder ante la DIAN, ante el Ministerio de Comercio para tener los datos exactos y controlar la entrada. Aguilar Villa anunció recursos por el orden de los 7 mil millones de pesos para mejorar la productividad del sector cacautero, recursos que invertirá la administración departamental a través de un proyecto de fondo de ciencia y tecnología y mil millones de pesos para subir de 400 a 600 pesos el subsidio por kilo durante el primer semestre del 2013. Gracias por ver el video.